como has podido ver en el título del vídeo en esta ocasión te voy a enseñar a hacer unas calabacitas y gelatina usando la técnica de flotatina además te voy a compartir una receta de gelatina de jugo de naranja y otra de yogur que aunque muy sencillas de preparar juntas combinan a la perfección así que quédate hasta el final de la clase y no olvides que tus comentarios y tu like son muy valiosos para este canal sin más te doy la bienvenida a my jellies para la gelatina de jugo de naranja voy a usar 25 gramos de grenetina para que el sabor de la gelatina no disminuya cuando cuaje voy a poner a hidratar la grenetina en 125 mililitros del mismo jugo pero también se puede hidratar con agua esto es a gusto de cada quien ya que dejé caer la grenetina en forma de lluvia para evitar grumos dejo reposar por aproximadamente 7 minutos después de que reposó la grenetina vas a poder ver la consistencia que te estoy mostrando en pantalla este es el momento de llevarla al horno de microondas o a baño maría para que se haga líquida el siguiente paso es agregarle una taza de jugo de naranja caliente y para que el proceso sea un poco más rápido agrego una taza más pero de jugo frío esto ayudará a templar la mezcla y a que cuaje en menos tiempo quiero comentarte también que para esta receta es el mismo proceso si usas jugo natural o del que venden en las tiendas en mi caso es jugo comprado en la tienda también te sugiero que pruebes tu gelatina para que verifique si está suficientemente dulce o de lo contrario agrega azúcar al gusto recuerda que cuando las gelatinas cuajan les baja el sabor y dulzor en esta ocasión te voy a mostrar una gelatina grande y en tamaño individual pero antes de comenzar a trabajar con los moldes los engraso con un poco de aceite de cocina y esparzo y retiro el exceso con una servilleta ahora estoy agregando la gelatina de jugo de naranja y lleno los moldes un poco abajo de la mitad de su capacidad y refrigero hasta que esté bien firme es importante dejar un espacio considerable para poner la siguiente gelatina de lo contrario no permitirás que la gelatina de yogurt haga la función de envolver la para la gelatina de yogurt voy a ocupar 40 gramos de grenetina que hidrato en 200 mililitros de agua recuerda que la grenetina siempre se debe de poner hidratar en 5 veces su peso cuando la grenetina absorbió toda el agua y se ve como una esponja llevo al horno de microondas por unos 20 segundos o hasta que esté completamente líquida ya que la grenetina está líquida le agrego una taza de leche caliente la templo con una taza más de leche fría y revuelvo para que se integre los siguientes ingredientes que voy a usar son un yogurt griego y natural de 150 gramos leche condensada al gusto para endulzar y darle más consistencia a la gelatina y por último le agrego un chorrito de vainilla esta receta la puedes hacer con el yogurt del sabor y la marca que tengas a la mano la leche condensada puede sustituirla por azúcar al gusto pero si te recomiendo que la uses para que tu gelatina quede con más sabor y cremosita y la vainilla es un ingrediente opcional separé una parte de gelatina calculando la que usaré para formar las hojitas y a esta gelatina le agrego unas gotitas de colorante verde limón y verde hoja el molde que te estoy mostrando es de silicón y lo voy a usar para hacer las hojitas de la calabaza más grande los otros moldes que puedes ver y que ya tienen la gelatina son los que ocuparé para las gelatinas individuales después de llenarlos refrigero para que cuaje el resto de la gelatina la voy a usar para dar forma a las calabazas y para ello le estoy cambiando el color pero primero pongo unas gotitas de color amarillo para quitar el blanco y no ocupar demasiado colorante naranja después de revolver ahora sí agrego el naranja ¡Gracias! en el caso de las gelatinas pequeñas las desmolde para mostrarte las dos formas en que puedes hacer esta técnica ya que está vacío mi molde agrego un poco de gelatina de yogur e inmediatamente acomodo una de las gelatinas que están cuajadas y agrego más gelatina de yogur para cubrir y envolver en este paso solo verifica que no se vea nada de la gelatina del jugo si es así introduce un palillo para moverla y que baje hasta el fondo la de yogur la gelatina grande solo la despegaré como si la fuera a desmoldar pero no la sacaré lo siguiente que hago es agregarle poco a poco la gelatina de yogur y con una cuchara o una palita la voy moviendo para que la gelatina de yogur se vaya al fondo y comience a flotar para este paso es importante que tu primera gelatina haya cuajado muy bien porque al momento de moverla podrías romperla después de verificar que las gelatinas están totalmente envueltas hay que refrigerar para que cuaje y 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 con esta técnica las gelatinas cuajan muy rápido en mi caso las dejé 2 horas y ahora estoy desmoldando jalando por toda la orilla para que le entre aire y se despeguen desde el fondo al desmoldar se puede notar que en la parte de arriba le quedó un espacio sin cubrir pero esto se soluciona fácilmente agregando un poco de gelatina de yogurt o tapando con las hojitas de las decoraciones yo voy a ponerles unos ojitos a las calabacitas los que te muestro solo son una alternativa tú puedes poner los ojitos de la forma y del tamaño que desees estos transfer están impresos en hoja de papel bond y tinta comestible después de colocarlos los dejo por 20 minutos para que se transfiera completamente la tinta y después de ese tiempo los retiro levantando la orilla del papel con un palillo de madera y ahora te voy a mostrar cómo han quedado las calabacitas con su decoración completa solo mencionarte que a las gelatinas pequeñas les puse una rajita de canela para simular el tallo espero que tanto la idea como las recetas hayan sido de tu agrado en lo personal me gustaron mucho porque son muy coloridas, deliciosas y tan fáciles que cualquier persona las puede hacer déjame saber en los comentarios a ti que te ha parecido y no olvides que si te suscribes y activas las notificaciones podrás ser de las y los primeros en ver las próximas ideas en las que estoy trabajando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!